¡Más gente nueva que se está incorporando! Gente de 9 de Julio, viene un grupo de chicas de 9 de Julio con las titiriteras. Así que vamos ampliando el concepto y ampliando la posibilidad de que los pibes vean año tras año títeres de distintos lugares. Y esto habla también del prestigio que ha ganado, no solamente a nivel regional, nacional, sino también internacional el festival. Mira, tenemos la suerte que los compañeros nos están mandando mensajes, decimos cuándo puedo aplicar para tu festival, cuándo podemos mandar información. Llego tarde para el festival, me mandan los mails diciendo si llegan o no tarde para el festival. Nosotros abrimos la carpeta todos los años para todos. Para que se enganchen, para que vengan, para que veamos la calidad que nos ofrecen. Y también la posibilidad de saber si esos títeres son apropiados para nuestro público. El festival, sabés que va desde Moreno hasta Luján. Moreno, Merlo, Rodríguez, Marcos Paz, Luján. Estamos haciendo tratativas con cañuelas también, porque ya docentes de cañuelas han venido a tomar el taller de títeres. Que estamos haciendo en el Marechal. Este va a ser el tercero, la tercera capacitación gratuita. Nosotros pedimos una entrada gratuita y solidaria. Un alimento no perecedero para comedores, jardines, para algunos merenderos. Y por suerte nos están respondiendo muy bien las docentes. Por supuesto, a través de nuestro mail pueden comunicarse en nuestro Facebook. Para los jardines que quieran incorporarse. Ya hay una serie de jardines. Cada año unos 30 jardines son los que se incorporan al festival, que están en el festival. Charlie, ¿qué fechas? Del 6 al 21 de mayo. El 6 es la apertura en la Galería El Corta. A las 3 de la tarde, 3 y media. Vamos a hacer la apertura ahí, también por un alimento no perecedero. Va a venir un grupo de capital. Es uno de los integrantes del grupo Los Calandracas. Que es un grupo muy conocido de la Ciudad de Buenos Aires. Como los Prepu, los grupos que han tenido muchas repercusiones. Clown, Estitiritero también. Muy buen payaso. Yo trabajé con él también. La verdad que un placer como compañero. Y después, creo que va a haber un poquito de música también. Lo tenemos que, lo estamos programando. Estamos en tiempos todavía para organizar. Pero la idea es, del 6 al 21 de mayo, en distintos jardines de Moreno y de todas las localidades vecinas. Más, esperemos que se pueda concretar Cañuelas. Y también, para instituciones intermedias, algunas plazas, algunos lugares públicos. El Shopping Center de Moreno también. Se va a incorporar. Y este, como ya hace varios años que lo está haciendo. Funciones gratuitas para el público en general. Así que, bueno, los esperamos. Charlie, también tienen reconocimiento a nivel institucional. Porque los consejos deliberantes están reconociendo. Sí, señor. Tuvimos la suerte de que Moreno, desde casi un principio, hace nueve años, por lo menos, que están declarando de interés cultural y educativo. Y este, el festival. Pero también ahora, estamos haciendo gestiones en General Rodríguez. Nos han llevado, nos han atendido muy bien allí, la Presidenta del Consejo. Y hemos centrado carpeta para que lo reconozcan también como de interés municipal y cultural. Por último, Facebook. Que mencionó el Facebook. El Facebook con mi nombre. Charly Freire, el Twitter, arroba charlyfreireok. Y mails, títerescarátulas, arroba gmail.com.